Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. A la fecha la obra pública para el estado de Guanajuato sigue atorada. El gobierno federal no ha bajado los recursos y se desconoce la fecha en que puedan llegar. Así lo denunció el gobernador de Guanajuato, Diego Zino Rodríguez Vallejo. El gobierno estatal entregó una primera cartera de proyectos a la federación que asciende a 2 mil millones de pesos, pero hasta ahora sigue sin tener una respuesta, por lo que es necesario seguir presionando y pugnando por los recursos. Las tres organizaciones que convocan a una manifestación contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, negaron que el expresidente Vicente Fox sea un aliado para la próxima pactada el 30 de junio. No quieren a ningún político con ellos. La Unión Nacional Sinarquista, Unión Cívica, Un País y el Congreso Nacional Ciudadano explicaron las razones para llevar a cabo la marcha el próximo 30 de junio. Ahora suman también la negativa a lo que señalaron como ideología de género. La marcha está pactada para el domingo a las 11 de la mañana, para iniciar desde el arco de la calzada, caminar por la calle Madero y llegar hasta la presidencia municipal. La fiera tiene nuevo refuerzo. Se trata de Jesús Godínez, que llega proveniente de Chivas a préstamo y fue anunciado de una manera diferente. En lunes de Godínez, como se ha hecho todo un estilo en las redes sociales del equipo Esmeralda. Tras lograr una gran actuación con Chivas en el Apertura 2018, se convirtió en un cambio de lujo disputando 15 juegos. Sin embargo, este semestre apenas y fue contemplado por el cuerpo técnico y estuvo solamente en 5 duelos, incluyendo la Liga y Copa. El nuevo refuerzo de León tiene vocación ofensiva y se suma al poderío en el ataque que tiene el cuadro Esmeralda con la llegada de Leo Ramos e Ismael Sosa. Checa la información completa en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.